Todo Costa Rica preparado para hacer historia. Sus jugadores listos para dejar una gran huella. Porque desde ese primer mundial, nos dimos cuenta de que somos capaces de dejar el corazón en la cancha y el orgullo en las calles. Mientras la historia sigue su curso, y seguimos diciéndole al mundo que somos parte importante de ella, que la construimos a nuestro propio ritmo, con nuestro propio grito de gol. Celebremos nuestro propio camino. Una historia 100% tica. Sigamos llevando la historia en la piel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!